Seguimos con más en IWRG, ahora con los vencedores de esta contienda feroz, vértigo, pues qué manera de llegar al lugar donde todos quieran estar. Así es, como lo he dicho desde Ciudad Juárez, Chihuahua, viene feroz a demostrar que en la frontera hay talento, hay tela de dónde cortar y hoy aquí en esta arena lo demostramos. Pues las victorias continúan, las presentaciones también y por supuesto ahí está vértigo. Aclaro que sí, ya tenemos alrededor de un mes un poco más aquí en la arena Naucalpan, representando Monterrey, plantando la bandera de lucha time y cada día mejorando y escalando los peldaños que difícilmente están aquí en la IWRG, pero constantemente estamos echándole ganas, dando lo mejor de uno para llegar a las luchas estelares. ¿Temporada de feroz en IWRG? Así es, esperen lo mejor de aquí y como lo dice, del norte para el mundo viene lo mejor y este, aquí lo van a ver, solamente puedo decir eso, aquí lo van a ver, una temporada que promete mucho y vean cosas buenas de uno. Son las palabras de vértigo de Feroz desde el lugar donde todos quieran estar. Son las palabras de Feroz desde elruktura de Feroz. Son las palabras de Feroz desde el APPLAUSE